Santo Domingo de los Áchilas logró vacunar con las dos dosis del biológico contra el COVID-19 al 72% de la población, lo que significa que se logró inocular a 444.977 personas. Por ser Santo Domingo una ciudad grande, permanecerá abierto el recinto ferial durante un mes, esto debido a que aún falta por administrar el biológico a los rezagados, informó la directora distrital de salud Lorena Vaque. Se acercarán las personas por sus segundas dosis o las primeras dosis de CanSino o AstraZeneca, de ser el caso. Nosotros como segundas dosis tenemos muy pocas personas rezagadas, realmente no es mucha la cantidad, tanto así que el día de ayer solamente se inoculó 110 personas de segundas dosis. Hoy se habilitarán los centros de salud de los Rosales y Augusto Egas para atender a la población de primeras dosis y a partir del martes se prevé que se habiliten el resto de centros de salud. Estamos desde el fin de semana trabajando en el proceso de transición para que la vacuna vaya a los centros de salud, obviamente más cercana a la comunidad y de esta manera las personas que no hayan podido acceder por cualquier causa a la primera dosis puedan acercarse. Los menores de 12 a 15 años serán inmunizados con dos dosis de Sinovac en las unidades educativas de acuerdo a un cronograma de vacunación. Los rectores de los planteles serán los encargados de informar a los estudiantes. Se priorizará a quienes asistan a clases presenciales y semipresenciales. Cada rector llamará al grupo específico de alumnos que ya están en semipresencial. Esto es algo importante, ¿no? Ahora, en esta fase, como siempre se ha venido caracterizando el gobierno nacional de forma ordenada, en esta fase solo se van a vacunar los niños que han estado ya en este piloto de regreso progresivo a clases. Por el momento no se vacunará a los niños menores de 12 años. La inoculación será de forma progresiva. Con los adolescentes que no están escolarizados, se los vacunará como se hizo con las personas de movilidad humana. Para ello se necesita el consentimiento de los padres de familia. Informo para Saracay Noticias, René Moreira.